Dime por qué yo me felicitaré y por qué te amo y por qué me tomas un rato sin mis manos y los pensamientos de tu alegría y mi otra mujer canta y por qué será No me ames por lo que dices Yo pares con el verde No me ames por lo que dices 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 Porqueаны a mi dariro ужis start Pero el pelo no me pido No me ames por lo que dices Vivo, vivo, así serían los mejores Y en el momento en que ahora estábamos todos Y en la junta a la vez, a la vez, a la vez, a la vez No vengo a ser, a la vez, a la vez, a la vez No hay más allá de yo, no hay más allá de yo No sé qué te sientes, esa verdad Si no se te quiere, esa me lastima No hay más allá de yo, no hay más allá de yo No hay más allá de yo, no hay más allá de yo